Lo bueno que reviento ¿Qué más? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, no hay problema Ahí sí Ay, pinche beso Ay Qué bonito su juguete, mi compadre Ay, yo me como en Pantera Pero pinche puto, no más El problema es que me va a estar gustando No, mam Solita, solita Solita, solita No mames Uy, güey Nos metimos a la pinche cancha Pinche portería, bebé No, manches No, manches Hijo de esta madre Todito, y nadie le dio, eh Sí Va, aquí va, aquí va 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 Dale, Isaac Uy Buena, Isaac Buena, buena, buena Voy, 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 le doy, le doy, le doy Hijo de su pinche madre Pésale, pésale, pésale No mames Nooo, si me paso No, manches Vale Nadie va a ser famoso A ver Nooo Es que yo no pinche freno, hubiera bastado Qué más Yo Vale Dale Buena Te rebota Ay Uy Uy, la salvé Uy Yaaay Uy Hijo de su pinca madre Buena 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 Uh Me ganó el nitro ese vato Me ganó el nitro ese vato No, ese güey te la canto Ahí está el centro No Sí Oye, no tengo nitro No mames Uy Va otro centrito Hijo de su pinche madre Buena 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 Ya lo choqué este vato Lo volvió a chocar Chilena Ahí va Buena Buena No, no le pide Uy, yo sí, pero no le di No, tiré, no le tine O sea, como que le diste, pero no le diste Ay cabrón No, le di, pero no le tine Vamos Freddy Sácaladri Buena Da Que en la regue No Uh, me pagó Vesela, pesela, pesela, pesela Pesela, pesela Uy, me tragui toda la barda Jajajajajajajajajajajajaja Dale, dale, dale Mi cojo el carajo Noooooo Perdóname Freddy ¡Uy! ¡Uy! ¡No le di! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenita! ¡Uy, güey! ¡Están bien pinches frustrados, eh! ¡No le di! ¡No, no! ¡Ese pinche saltó de aquí! ¡No! ¡No, güey! ¡Sáquela, sáquela, sáquela! ¡Ese otro es tonto! ¡Uy! ¡Llegaliza! ¡39 segundos hay que aguantar, por favor! ¡Uy, güey! ¡Un gol más y ya nos alivianemos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡Uy, güey! ¡Están imputadísimos! ¡Porque empezaron bien, eh! ¡Pero muy bien! ¡Sí, no! ¡Fuera pinche trabadón, eh! ¡Voy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Muchas perros! ¡Bonita, bonita! ¡Uy! ¡Uy! ¡No le di! ¡Uy! ¡No, ves que pesa! ¡Uy, coches, pinche mar! ¡Y! ¡Le robó el vidrio! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Uy! 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 ¡Pinche golito, bebé! ¡Ay, yo le había mirado! ¡Bebé! ¡Ay, yo le metí de la de huevo, bebé! ¿Ya viste? ¡No, huevo! ¡Buena! ¡No, huevo! ¡Vende! ¡La remontada, eh! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Aaaah! ¡La remontada! ¡Esos otros se les hice muy bien! ¡Se rindieron! ¡Centro! ¡Maden un centro! ¡No! ¡No! ¡No, me quiero! ¡Bis! Están viendo burbujas... Puto... Están viendo burbujas del culo...